A ver, dale Over the rainbow Mira, mira, hay uno a la derecha tuya Mira, mira, te voy a enseñar una cosa No le des pa'lante, eh Mira, mira, te voy a enseñar una cosa, tú Mira, mira, mira Mira, eres tú, tú Eres tú, tú Tú eres de arriba con todo el mostacho Eres tú, tú Marcando brazos Y se baja el cuchito Estaba mirándolo, a ver si es majo o no Eh Tú me estás esperando Porque hace una rueda por aquí Es por arriba ¡Chao! Eso le pasa por espabilado ¿Eh? ¿Qué haces? ¡Niño rata! Mira, mira, mira Qué rico esto, tío Aparece, aparece ¿Qué? ¡Alma si no le doy! ¿Qué intenta? ¿Qué intenta? ¡Noooo! ¿Qué haces? ¿Dónde aquí? ¿Qué cojones haces aquí? ¡Pfff! ¡Corre Atreyu! ¿Qué es esto? ¿Qué me hablan tú por el... ¿Por el altavoz? ¿Qué es esto tú? ¿Qué? Te habla Siri tú al niño rata este A ver, me está hablando Siri A ver, le habla Siri 3.0 A ver, a ver A ver, te habla Siri Nada, tío Yo me caigo, tío ¡Vamos, hijo! Si es que eres una rata de mierda, hijo A ver, voy para allá, eh Si me esperas ahí, te espera un C4, ah Ah, no te espero entonces No, no Me caigo Pero tío, ¿en serio? Tío, porque voy con mucha velocidad, tío Mi coche está tuneadísimo Qué asco que da la rata, tío ¡Vamos! 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 ¡Ya muerta como una puta! ¡Hala, muerte! ¿Qué te ocurre, eh? ¡Hijo de puta! ¡Cállate! ¡Hirrete! Escoda, chaval No, si aquí hay que... Vamos con esto Vamos con esto Vamos con una guarra Y una perra de la sucia ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se describe, hijo? ¡Tonto! ¡Ah! Es tonto Es tonto A vuelta el ruedo Mira, me está diciendo Siri que eres tontísimo, ¿eh? A vuelta tu cabeza, tú ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! ¿Qué pasa? Una detrás para aquí ¡Je, je, je! ¡Je, je! ¡Su puta madre! ¡Y eso es sucio! ¡Pero tío! A ver, cuidado, gallego Cuidado, ¿eh? Mira, te voy por aquí unas cositas Pon cosas, hijo Que me voy a descargar yo de poner aquí cosas Y habrás que risa Nada, que no me lo paso, oye Ah, es que tú frenas, ¿no? Vas frenando como una... Pero, tío, ¿cómo eres tan sumamente malo, tío? Tío, es que vas frenando, tío Yo voy a toda hostia ¡Va, na, 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 na! ¡Oh, rata! ¡Su puta madre! Voy a tirar porque con lo malo que eres hijo Anda, cállate la boca, ¿eh? Qué malo eres, hijo Es que... Te voy a matar cuando te veo Te das hasta pena, tío Lo que pasa es que... Como no te veo... ¡Pero, so! Mírale tú, poniéndome el minas, tío ¡Pero, so! ¿Dónde hay que pasar ahora? ¡Qué malo eres! ¡Pero bueno! Qué pena, tío Es que eres lo peor que he visto en mi vida Esta carrera es una ruina, ¿eh? Sí, tu cabeza sí que es una ruina, tú No, la tuya sí que es una ruina Pero enorme, además Mira, mira ¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo vas a morir? Wiki, no tienes cojones a pasar, ¿eh? No sabes esperarme Pero si te estás esperando mucho ahora Lo que pasa es que como te matas Porque eres malísimo Pone lo que hay Nada, no te atreves, ¿no? Vale, vale Vale, no te preocupes que te esperas aquí ¿Qué intentas? ¿Qué intentas, tío? ¿Qué coño estoy intentando? ¡Estoy yendo de vuelta en vuelta! Vale ¡La vuelta al ruedo! ¡La vuelta al ruedo! ¡La vuelta! ¡La vuelta al ruedo! ¿Ya te lo has pasado? ¡Qué asco das, hija! ¡Uy! ¡Te he muerto! ¡Qué asco moriendo, minas, tú! No se atreve a esperarme ¡Es mierda de persona! Sí Ateguarra Puta mierda Esto lo vamos a dejar aquí Vamos a aparcarlo, voy siendo Aquí ¿Por qué me mata? ¡Y otra vez! Son mil por hora, hija ¡Vamos! ¡Muere como una perra! A ver cuántas vueltas, ¿no? ¡Va, va! ¡Como una perra! ¡Estrapitas! ¡Como una perra! ¿Pero tú estás loco o qué? ¡Ajo, perra! Vale, chaval, más... A que te chupo con el franco, tú A ver, vale, chupar con el franco, ¿tanto? ¡Como una perra! ¡No! ¡Pero qué malo eres! ¿Cómo es tan lamentablemente malo? ¡No nos veo con el puto...! ¡No veo! ¡Con la mierda de la llama inglesa no te veo! ¡Avance!!! No tira los misiles Este coche es imbécil Este coche es más tonto ¡Gilipollas! ¡Y no te mato! ¡Tonto! ¡Por favor! ¡Tonto! ¡Qué malo eres! Estás jugando demasiado ¡Vamos! 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 ¡MUERTO! ¡Estoy poniendo de ridícula ¡Algo! ¡Hasta tira reta! ¡Hala y le pasan los misiles en la cabeza! ¡Hasta luego! Es imposible que te pasen los misiles en la cabeza Porque no sabes la almendera que tienes tú No, no ¡Hasta luego! Mira que he ponido minita Esto es una sucia, chaval ¿No te acordabas de eso, no? ¿Te acordabas? ¿Toto que eres, sí? Acuérdate de esa también ¡Guau! ¡Hai explotado todo, tú! Soy un crack ¡Y no lo cojo! ¡Tonto! ¡Qué tonto es, chaval! ¡Qué tonto es! ¡A ver, tú listo! ¡Y gano! ¡Vale! Deja de poner minita Que te estoy viendo Y mierda No estoy poniendo nada ¡Tonto! ¡No te olvides de un tonto! ¿Qué eres tú? ¡Hola! ¡Hola, Otto! ¿Cómo? ¿Qué haces tú? ¡Mira! ¿Qué haces? ¡No, chaval! ¿Te he llegado a dar esos misiles, tú? Y ahora... Y me corono Pero ¿qué intenta, chaval? ¿Qué intenta? ¿Con quién te estás metiendo, tonto? Tengo que no guarda ¡Vas a tener problemas! Mira, ese es el primero ¡Tonto! ¡Qué asco que das, tú! ¡Qué pancetil! ¡Y me voy! ¡Hola! Mira, voy a cometer algo ahí De una parola o algo Sí Cómete unos misiles, tú Anda, mira ¡No muere! Casi ¡Qué rato de mierda! ¡Cáete ahí! ¡No, por aquí no ves! ¡Qué punto eres! ¡No! ¡Qué p***! Me tiro el coche, tú Con un trastornado ¡Hala! ¡Uy, a la primera! ¡Qué malo eres, tío! ¡Eres lamentable! Tío, y tú eres fe No te digo nada, hija Eres un p*** ballenato Y no te digo nada ¡Fuck! ¡Mira! ¡Dios! ¡Qué malo eres! Pero, tío, ¿en serio? Tío Es que eres lamentable Es que me das asco ¿Dónde vas? ¿Qué intentas, tío, Willy? Y no te atreves a volver Porque sabes que te mato No, volver no Es que yo tengo que ir para allá Tú, como eres un lento Tienes que ir para allá Y una vaca morcillona ¿Morcillona? Eres una vaca lechera, hija ¡Vamos! Solo echas leche La cosa ¡Qué malo eres! Es que Dios mío, la gente se está dando cuenta De lo peroso que eres, tío Es que te caes todo el reto para abajo ¿Qué dices, tonto? ¡Uma! Misiles para arriba ¿Pero qué misiles? ¡Vamos! Espérate, ten cojones Te he esperado como 80 veces esta puta partida Pero es que No, por la otra vez Me da pena ya esperarte Porque es que Es una gallina, tío ¡Ultimamente! Menuda que llene Sí, sí ¡Oh! ¡Wow! ¡Era joderte, tío! ¡Para tanta! ¡Uy! ¡Wow! ¡Pero! ¿Qué intentas, tú? ¿Qué intentas, tío? ¡Sí eres malísimo! ¡Eres pelosa! ¡Ah! ¡Te lo veles! ¡No! ¡Toma! ¡Uy! ¡Te has pasado un punto, tonto! ¡No! Tío, ¿haces intentando matármela, sí? ¡Uy! ¡Primera! ¡Vamos! ¡No quiero turbos, coño! ¡No quiero misiles! ¿Qué haces ahí? ¡No! ¡Dios mío! ¡Qué penoso! Mira, mira, lo hago por el otro lado Mira, mira, mira ¡Que no! ¡Que todavía no he llegado, güey! ¡Qué hijo! ¡Es que eres un cañón! ¡Tamón, lo que te ha faltado! ¡Bueno, me voy a dar la carrera, tío! ¡No te atreves a esperar! ¡No, no! ¡Es que te he estado esperando toda la carrera! ¡Pero es que eres malísimo! ¡Dando la vuelta al red! ¡No! ¡Qué chocado! ¡No me lo veo! ¡Qué malo eres, macho! Sí, eres tan bueno ahí ¡Malo! Mira, te estaré esperando todo Ah, no, que es un matado ¡Y no se atreve! Mira, mira, llegará ¡Hola! Venga, vamos ¿Me esperas en la meta? ¡Sí! ¿Tienes cojones en la meta? Porque lo mismo, como tardas ocho horas en llegar No, no, mira Me lo voy a pasar al primero Es que antes me estaba dejando, ¿sabes? Mira, mira ¡Dónde está la... Mira, mira, mira! ¡Oye! ¡Ten cuidado, a lo mejor te sorprendo! ¡Venga, te espero, te espero! Voy, voy Mira, va a tener un secuatrito ¿Lo ves? 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 ¡Tiño, me mató! ¡Es un normal! Con un misil, chaval ¡Tata! ¿Con un misil? ¡Hala! Sí, sí, con un misil del coche Ah, tío, ¿qué dice este? ¡Tata! ¡Tata! ¡Toto!